¡Muy buenas, muy bien amigos! ¡Aquí está vuestro amigo Maldés en un nuevo episodio de Metal Gear Racing! En el anterior episodio fuimos probando las nuevas técnicas de Raiden aquí y enfrentamos a un perro que tenía inteligencia y estaba controlado. O sea, el perro era listo pero estaba controlado, básicamente. Te hacía preguntas para Raiden encima, a mí me hacía esta gracia. Pero bueno, ahora hay que seguir la historia y ya sabemos cómo curarnos y lanzar granadas. Así que bueno, a ver... ¿Ya tenemos jaleo? ¡Wow, wow, 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 wow! Raiden, corre, 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 ya entiendo, 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 ya entiendo de que caerse aquí. Pues a la super velocidad, ¡Ninja! ¡Vamos Raiden! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Venga! Uy, tengo que estar muy atento a esos controles, eh. Ni de coña, ¡Wow, wow, wow! ¡Dios! ¡No, no, 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 corre, 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 corre! ¡Hostias! ¿Cómo lo destruyo? A ver... A ver... No, es aquí. A ver... A ver... A ver... A ver... Cuidado, 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 ahora... pero como llego a el no tengo misil a ver, a ver, a ver... a ver... ahí le he dado hammerhead, se ama hostia hijo de perra si me rompe la forma de llegar hacia el me tengo jodido mierda mira que hemos liado mira vamos 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 lleva va 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 vale vale ya que son a ver No sé si habría que hacer un movimiento o algo, pero no me he dado cuenta. Oh, oh, salto a una misina... ¡Ahí vamos! ¿Cómo? What? Vale. O sea, hay que hacer ese movimiento, venga, venga, venga. Ven aquí. Vale. ha sido un poquito fe ahora, ahora si vamos miramos tomo, 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 tomo tomo, 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 tomo tomo, 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 tomo tomo, 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 tomo me ha salido perfecto oye, pues ha morado haber hecho eso cuesta vale, a la ruta indicada a investigar ots hmm 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 i gotta be pretty stupid to try and hide here looks to me like Russian spies hey, we are just well, we can't let him give away our position waste it, we'll fill out the paperwork later no, please i will do anything hijos de puta cabrona cabron vale me amo me amo yo me amo ya, a todo por saco me amo me amo oh, no, 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 no abono me a a todo por culo volar venga vamos venga 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 toma lo siento mierda no pude salvarle vale seguimos hay que ir por aqui caja con mas cura de aqui me tengo granadas granada de troca magnética vale vale a ver que tenemos por aqui quiero estar seguro de que lo cojo todo wow muy tijos eh vale seguimos no 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 Ven aquí, guapetón. Seguimos, ahora hay que encontrar a alguien. Oh, lo del brazo. Ya muy entendido, por fin he sabido hacer lo del brazo. Vale, tengo que estar muy atento a usar la habilidad de Costa. No. Vamos. Vale. Vamos. Lo hace bien. Ya le estoy pillando el truco a esto. Vamos. 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 ¡No! ¡No, no, no! Vale. Vale, no puedo llegar a ese. A ver, a ver si puedo llegar a ese. ¡No! Mmm Oh, ¡no! por lo mismo, de verdad pero consumo mucho tengo que controlar lo del brazo para que me de energía suficiente Dios, es que lo corto todo, macho a ver que hay aquí portarretratos 3d aquí hay algo a ver vale, no se que ha activado pero hago cualquier día abajo a una misión así que bueno, seguimos vale tengo que entrar a supervelocidades para llegar a la planta, primero, haz tu camino al baño hotel por el techo del hotel a ver aquí hay algo una granada, a mi las granadas no las estoy usando pero me van a ser útiles seguramente en algún momento vale seguimos enserio vale 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 parece bueno, chip cinemática a ver una fábrica vale que ¿qué Vamos a ver quién es la mujer Hijo de puta ¿Le ha visto? ¿Cómo? Dios Yo veo sorprendidísimo, la verdad Vale, seguimos Bueno, vamos a ver Ah, o sea, que vamos a contar más, que voy a decir No hemos hecho mucho Pero, a ver No 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 ¡Venga, vamos! A ver, coge el brazo. ¿Qué, no? Vale. ¡Venga, brazo! ¡Va adentro! Vale, aquí hay otra caja de estas, a ver. Otra caja más. A ver... ¡Uy! Creo que me ha visto. Vale. Lo que quiere es tratar de matarlo por la espalda, pero... No se han dado cuenta de mi presencia. A ver... Vale, aquí hay más cosas. Uy, uy, uy. ¿Tres señales? Vale, vale. ¡Vale, vale! Porque ya sabes... ¡Venga, vamos! Vale, lleno... Ahora. Mira, me reacciona. Dios. Dios. Vamos. vamos 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 joder es no sale llevo ah o a a El clifo está justo en el final de la ciudad de la antigüedad. Luego de eso, es el jardín de la refinería. ¿Entonces, qué? ¿Es un descanso? ¿La refinería no está conectada con la ciudad? No, solo fue construido hace dos años. Debería haber un camino largo alrededor de allí, que lleva a la planta. Es protegido por un puente, pero probablemente puedes cerrar tu camino. Probablemente. No seas malo. Probablemente es desesperado que se acuerda a la seguridad. Vamos a ver un poco más, a ver si hay algo por aquí. El sitio, o sea que es un camino largo. Y estoy viendo el tiempo que llevo... Voy a lanzar todo a otro punto de control y ya está. A ver... Vamos, rey. Ya está. Probablemente. Eso lo ha hecho gracia. Vale, 4 de cura... ... ¿Qué son esas cosas? el brazo quillo vale, le he quitado el brazo vale, 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 vale siga colándome por ahí bueno, mi gente, amigos, vamos a hacer aquí este episodio cada vez, ya le he pillado el truco a lo de los brazos cuando le decía Doc, ahora por fin ya sé cómo sacarlo y nada enfrentaron al cócter, no solo he visto una tía que nos ha mandado un beso que puede hacer si es que cuando una bala, no sé que se va a pasar por la cabeza de este hombre pero puede ser muy peligrosa, ahora ya tenemos otra enemiga más, ya tenemos tres, por lo menos peligrosos ahora que tenéis mucho cuidado, así que nada si os ha gustado este episodio, ya sabéis darle más like, compartir y además, nos vemos en el siguiente adiós adiós